Correr, saltar, marchar, lanzar y atrapar fueron algunas de las habilidades que vivimos en el segundo día de este gran clasificatorio a los Juegos Departamentales, que se desarrollarán del 1 al 15 de octubre en el municipio de Urrao. Cada uno de nuestros deportistas vellanitas entregaron todo para ir sumando puntos a las siguientes rondas, o como es el caso de atletismo, algunos lograr la clasificación y poder así cumplir su primer sueño de representar al municipio de Bello en los departamentales. Este es el caso de Caterine Calla Gudelo y Claudia Milena Muñoz, grandes deportistas que ahora ya pueden disfrutar tranquilamente de sus logros y pensar el gran reto que tienen en el mes de octubre en los Juegos Departamentales. Para mí correr es toda una pasión, me gusta mucho, me genera mucha satisfacción a nivel personal. Lo que mejor me parece es el apoyo con el que contamos, con los entrenadores, con Mauricio Quiroz y Andrés Montoya. Es muy bueno representar al municipio de Bello, porque ellos nos han abierto las puertas, nos han brindado muchas oportunidades y espero seguir compitiendo. Para clasificar a esos Juegos es muy duro, se necesita mucha disciplina, los rivales son muy fuertes, pero nada es imposible. Yo espero ganar en Urrao, voy con toda y espero que los competidores estén en un buen nivel para yo poderlo entregar todo. Los resultados en la segunda jornada de competencia en la disciplina de voleibol masculino, Itagüí ganó a Bello 3-2. En voleibol femenino, Bello superó a Caldas con un marcador de 3-0. Para fútbol femenino, Bello ganó 3 goles a 0 en municipio de La Estrella. En fútbol sala masculino, Itagüí venció 3-0. En la disciplina de atletismo se clasificaron 10 atletas para los Juegos Departamentales en el municipio de Urrao. El municipio de Bello no solo ha buscado que estos grandes deportistas superen las marcas y los resultados, sino que desde la parte administrativa se haga un trabajo impecable y organizado para que todos nuestros representantes en estos zonales tengan todas sus necesidades cubiertas y en óptimas condiciones. Ahí estamos presentes como parte del compromiso y la responsabilidad que tiene la Secretaría de Deportes en este zonal metropolitano de Juegos Departamentales, donde finalmente lo que esperamos es ganar el zonal, ser los primeros en el área metropolitana para llegar a Urrao y ser también los primeros en Antioquia, en estos que son los Juegos Olímpicos de Antioquia. Estamos apostándole y vamos a ganar. Esperamos entonces que los demás deportistas sigan entregándolo todo, con esfuerzo, talento y dedicación, para que sean muchos más clasificados al mejor evento deportivo del año, porque nuestro municipio es y seguirá siendo un ejemplo de esfuerzo y superación. ¡Gracias!